No, que la vida en el campo, que no sé qué, que la calor, que el otro. Mira, mira. El tolete que es. ¿Dónde vas, peli, gomé? ¿De qué me caigo ahí? Estoy embajada. Siguen creyendo que la vida en el campo es... Es retrechera. Es sabrosa. Mira, a lo mejor pava de ajíbe. Con achote, que no es lo mismo. Ay, güey, mire. Que beña le gana. El chiquito suero que nunca... Los pringoteé suero que no puede ser. Y ajarran dan gallillas. El hielito que no es lo mismo. A mí me gusta, güey. ¿Cómo le gusta a usted? Regalado. Y la pela mierda, ¿qué dice? Delicioso. Mira, mira, mira. Estas son las vainas que yo vi. Ese. 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 Que nos tiene así gordos. Mira, está el agua del ajo. Ya. La puta de ajo. La de colesterol. Y yo se dio en la burla. Uy, qué asco. Y yo se dio en la burla. 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 Gracias.